En la vereda Playa del Buey, municipio de Buga, 10 personas fueron capturadas por minería ilegal en la cuenca del río de Tuluá. El Batallón de Alta Montaña Nº 10 y el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional de Tuluá, con el apoyo técnico de la CBC, realizaron un operativo en la zona alta de la cuenca del río Tuluá, donde hallaron a un grupo de personas que realizaban explotación ilícita de yacimiento minero y, al mismo tiempo, daños a los recursos naturales. De manera inmediata, las unidades realizaron la detección de los presuntos infractores, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía, junto con las cuatro motobombas y otros elementos que fueron incautados en el operativo. La CBC sigue exhortando a la comunidad para que denuncie estas malas prácticas que atentan contra los recursos naturales, especialmente el agua, que es un recurso vital. Para denunciar, pueden comunicarse al número telefónico 233-9710 en Tuluá o al 123 de la Policía Nacional.